Muy buenas a todos, hoy les mostraré el árbol de combate, pero es más diferente, quiero ver que es, a ver, le voy a tocar sin restricciones, ver que calles, pero yo quiero confirmar, quiero participar en combates individuales, porque ahora voy a mostrar unos 4 combates de estos individuales, sigo con el mismo equipo, si yo veo lican, rock y decido que son mis mejores propias, quiero guardar la partida, si la quiero guardar, por si las más fáciles, muy bien, proseguimos entonces con los combates individuales, después del trabajo, busco siempre un hueco para combatir, hay que permanecer activa, otra vez lo finiste Freddy, aromatis, bueno, va a ser una magia entonces, atracción, me voy a enamorar, pero yo también tengo un gran encato, así que puedo enamorarse de él, vamos a subir, 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 no, bueno, me invito al ataque, gracias por estar con desatención, si, bueno, reacciona, no, empecemos, bien, que tú siempre has sido mi compañera del equipo, siempre has sido la mejor compañera de este equipo, un beware, no, pues si cojarga, adios beware, milote, es muy hermoso, siempre hablo, es que a veces hablo cuando son hermosos, hablo con un poco de acento de español, pero vamos con besitos, un mago de los siguientes, un sinónimo, coja dura, adios mío, a ti, podré saberte cortar un poco, a ti no te hace falta ningún senso de duda, de todas formas, bueno, se curan todos esos, un pasconteo, un topebe, quiero continuar, como siempre, un niño, mi amado bate de béisbol, está pidiendo a gritos de que le saque a batear, un alevín, el alevín, cae, kila, kila, grudigón, muy bien, pues vamos, perfectos con su yu, personal, no, de seguro es la valla de ibis, de seguro es la valla de ibis, sí, pero en todas formas, quién sabe qué dice, normas, pero bueno, voy a sacar a decirlo, ahora, para que también todos trabaje, las dos hagas, de seguro es la que está viviendo, la que está viviendo, va muy bien, con todas sonreras, le da vuelta, para que no se duerma oh no, van de frutos